Buen día, bienvenidos a Tijuana en el Tiempo. Tijuana, bienvenidos a Tijuana. José Contreras Subias Subias, capturado en Costa Rica junto al famoso narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y otros delincuentes el 4 de abril de 1985, fue trasladado y presentado a las autoridades en Ciudad de México. De ahí, fue requerido en Tijuana por la causa penal 337-84. El narco era acusado de asesinar a un policía federal en la carretera escénica cerca de Rosarito en julio de 1984. Debido a eso, Subias fue trasladado a Tijuana el 8 de abril de 1985 para ser juzgado. El delincuente conocía bien el estado de Baja California. Su familia vivía en el fraccionamiento Lomas de Agua Caliente. Para él, llegar a la ciudad fronteriza literalmente era llegar a su casa. Bajo un operativo policíaco peliculesco, Contreras Subias fue ingresado a la entonces cárcel pública municipal de Tijuana, mejor conocida popularmente como La 8, ubicada en la avenida Constitución y calle 8 de la zona centro, prisión, hoy inexistente. El hombre, también conocido como Don José, de entonces 36 años de edad, fue recluido en la celda Aguion 2. Desde su llegada al conocido penal impuso sus reglas. A base de corrupción compró lo que necesitaba y a quienes necesitaba. En su mazmorra tenía cama matrimonial, ropa, música, licor, videocasetera, refrigerador, buena comida y toda la comodidad de un buen hotel. Muchas veces hacía fiestas con mujeres incluidas y les invitaba alimentos a los demás presos del penal. A Contreras, pasadas las semanas, le tenían permitido insólita y vergonzosamente por órdenes superiores abandonar la cárcel los fines de semana para que éste fuera a visitar a su familia. Salía de la 8 todos los viernes en la noche y regresaba los lunes en la mañana. Increíble y sospechosamente nadie se enteraba de esto. Cada vez que lo dejaban hacer eso, su vía regresaba puntualmente a la prisión los lunes tempranito. Pasaba lista de presente como si nada hubiera pasado. El viernes, 25 de octubre de 1985 a las 9 de la mañana, un grupo de tres policías municipales sacaron de su celda al narcotraficante para llevarlo al juzgado tercero de distrito para una de sus comparecencias. La cita en dicho lugar era a las 9.30 horas con el licenciado José Luis Villa, juez de distrito. El narco iba bajo la custodia de los policías municipales Rogelio, José María y Enrique. A la 1.30 de la tarde de ese mismo día, los elementos policíacos mencionados se reportaron ante la cárcel pública. Estos venían ya sin contrar a su vía. Dijeron que el delincuente se había quedado en custodia en las celdas del juzgado, algo que después se sabría era falso, ya que los policías lo dejaron irse tranquilamente a su casa, pues era el trato, la costumbre. Hay que decir que la fuga de su vía no fue como muchos creen desde la 8. Don José se escapó, por decirlo así, del juzgado tercero de distrito. Cuando José Contreras Subiás llegó a su casa en Lomas de Agua Caliente, abrió la puerta y lo primero que dijo a su familia fue, vamos a Disneylandia. Con toda calma empacaron su ropa, abordaron un auto y cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. A los oficiales de migración les mostró una visa falsa y logró pasar. El sujeto se dio el lujo de enviar un camión de mudanzas a su casa el domingo 27 para recoger todos sus muebles. El lunes 28 de octubre del 85, en el pase de lista de la prisión, apenas se enteraban que su vía se había fugado. A muchos esta noticia los puso nerviosos. Es ahí donde comienzan las leyendas que hasta el día de hoy se escuchan. La prensa local de aquel tiempo estalló. Se diría que el hombre viajó a Hawái, que lo sacó un avión especial a Brasil, que salió de la cárcel vestido de sacerdote, pero nadie sabía hasta ese momento la oscura y vergonzosa realidad. Se interrogó a los policías que trasladaron a su vía, y estos se defendieron diciendo que era normal dejar ir al hombre a su casa cada fin de semana, que por eso de los juzgados lo dejaron escapar. Los policías a las horas se dieron a la fuga. También se le preguntó al entonces alcaide de la cárcel La Ocho sobre el suceso. Este se defendió como pudo y negó estar involucrado en el caso. Le echaba la culpa a otros personajes que estaban arriba de él, pero no daban nombres. El alcaide Gastón Romo y los policías municipales a las semanas terminarían presos. Nunca se supo quién recibió dinero por aquel trato con el narcotraficante. Tras la fuga, de inmediato se emitieron fichas de captura. Aquí en México lo buscaban los tres órdenes de gobierno, en Estados Unidos el FBI y la DEA, y en el mundo la Interpol. Cuando el tema del escape ya no se escuchaba en las calles de Tijuana, su vía vivía tranquilamente en Salt Lake City. Allá se dedicó a la ganadería y a comprar terrenos, propiedades y demás. Cuando éste iba transitando por una calle de aquella ciudad, fue detenido por agentes de la DEA el 1 de abril de 1988. Cuando lo capturaron, afirmó que era el hombre equivocado y se identificó con el nombre falso de José González Guillén. Pero al llegar a las instalaciones policíacas, sus huellas digitales lo delataron. Bajo un juicio, su vía se declaró culpable de conspiración para vender narcóticos en aquel país. Una acusación presentada en California desde 1980. El 5 de junio de 1989, sería sentenciado a 15 años de prisión. Por su buena conducta, solo duraría 10 años preso. En 1998, el narcotraficante mexicano sería deportado por Tijuana para ser entregado a la justicia de esta ciudad. De inmediato fue internado en el penal de la mesa. En ese lugar solo estaría unos meses, ya que quedó libre porque uno de sus conocidos se había declarado culpable material del asesinato del policía federal. Al salir de la cárcel, José Contreras Zubias ya no era narcotraficante. Su vida, se podría decir, transitaba en paz y no se metía con nadie. Nunca hubo una prueba de que haya regresado al narcotráfico. De lo que sí hubo pruebas, es que el hombre se había apegado a la religión. Ya no tenía su carro blindado, ni guardaespaldas, ni chofer, ni se juntaba con nadie. Solo se le veía con su mamá o familiares, siempre manejándose en un perfil bajo. El lunes 30 de agosto de 1999, cuando Zubias viajaba con su mamá por el boulevard de las Américas, se dio cuenta que dos autos lo seguían a corta distancia. Sin decirle a su progenitora, aceleró la marcha hacia su casa. Pensó que la policía que resguardaba el fraccionamiento lo ayudaría con sus verdugos. Cuando se acercaba a su casa, pidió auxilio, pero los policías no se lo dieron. Abrió la puerta de su cochera, entró su camioneta y se bajó de la misma. Al bajar ya estaban dos sicarios esperándolo a un metro de distancia. Sin medir palabra, le descargaron decenas de cartuchos de AK-47, mientras la madre era testigo de cómo su hijo se retiraba al otro mundo. El móvil del crimen nunca se supo, pero se sospechaba. Con el paso de los años después de su escape de 1985, aquel acto se convirtió en la escena popular mexicana, en una leyenda que causó canciones, mitos y escritos. Al final y como cada historia del narco, el resultado termina con la cárcel o con la despiadada muerte. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia viva de nuestra Tijuana.